Hoy es un día de fiesta y estamos viendo a nuestros panelistas entrando por nuestra alfombra magenta. Hoy tenemos un programa especial, familia, dedicado a Premio Lo Nuestro. Estamos listos y esto es lo que tenemos para hoy. ¡Tres, dos, uno! ¡Comienzan los Premio Lo Nuestro! Celebramos la gran fiesta de la música latina con los más dominados, los vestidos más llamativos y las grandes sorpresas de la noche. Marc Anthony reaparece luego de anunciar que espera a su séptimo hijo junto a Nadia Ferreira. Cristian Nodal y Tini compartirán escenario bajo la mirada de Kazoo y Sebastián Yatra. Y despedirán Gabriel Soto junto a Irina Baeva. Además, hablaremos de separaciones dolorosas. Andrea Legarreta y Erick Rubín ponen punto y final a su matrimonio. Le llaman machista, acosador, alburero. Alejandro Fernández deja mal sabor de boca tras su paso por Viña del Mar. ¿Qué le pasa al hijo de Don Chente? Todo esto y mucho más en Siéntese Quien Pueda, celebrando Premio Lo Nuestro 2023. Bueno, familia, como les venimos contando, hoy es la entrega número 35 de Premio Lo Nuestro. Y justo en estos momentos acaba de comenzar la cobertura de la alfombra magenta, por donde pasará la crema y nata de la música. Y entre ellos, los más nominados de la noche, de quienes precisamente les preparamos un resumen. Veamos. El cantautor colombiano Sebastián Yatra destrona a todos, encabezando la lista de nominados de la 35 entrega de Premio Lo Nuestro con 10 postulaciones, incluyendo la categoría de Canción del Año por Tacones Rojos, que se desprende del también nominado álbum Dharma. Les siguen de cerca Bad Bunny, Camilo, Becky G y el Grupo Firme, con nueve nominaciones cada uno, incluyendo Artista del Año. A mí el pisto y los corridos. Una triología muy urbana, la forman Maluma, Daddy Yankee y Ozuna, con ocho nominaciones cada cual. Bien dicen que pareja que canta unida permanece unida, y esto aplica perfectamente a Rao Alejandro y Rosalía, que empatan con siete nominaciones. Al igual que Karin León, Carol G, Carlos Vives y J Balvin. Finalmente, Chiqui Rivera se une a Jessy y Joy, Gany García, Romeo Santos y Prince Royce. Tienen cinco candidaturas cada quien. Noche histórica, ahí vamos a estar. 35 premios Lo Nuestro. Impresionante, Karin. 35 premios Lo Nuestro con el lema El Mundo es Nuestro. 192 artistas estarán nominados esta noche. Y no saben qué, muchachos, el rey de la música es Bad Bunny, pero lamentablemente fue desplazado. Adivinen por quién. ¿Qué nominaciones? Colombia, pues. Por tu paisano, Lucho, Sebastián Yatra. Por primera vez en su carrera, es el más nominado esta noche, con un total de 10 nominaciones, por supuesto, incluyendo las principales, Álbum del Año y Artista del Año, por encima de Daddy Yankee, Camilo y Maluma. Así que un gran reto para Sebastián Yatra. Merecido, ¿eh? Merecido. Pero tú sabes que una de las cosas que más me gusta de los premios este año es precisamente que aunque estamos en la era de lo urbano y lo urbano sigue mandando la parada en términos de la preferencia del público a nivel mundial, hay un homenaje que a mí me encanta, un homenaje a la salsa y un homenaje encarnado en Víctor Manuel, el sonero de la juventud, que para todos nosotros, los que amamos este género musical, que ya se considera un poco ya retro, antiguo, vintage, yo creo que sigue siendo más vigente que nunca y me encanta que Premio Lo Nuestro haya asumido, digamos, la vocería de que siempre lo clásico siga durando. Y grandes de la música como Jerry Rivera, Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, van a estar cantando las mejores canciones de Víctor Manuel, entre muchos otros grandes artistas que no siempre son de salsa, pero que van a sorprendernos en este maravilloso homenaje, que no veo la hora de que ya comiencen a cantar para ponernos a favor. Oye, Alejandra, tus primeros premios en Estados Unidos. Mis primeros premios en Estados Unidos, Julián, y estoy súper emocionada, pero la verdad, como decía Kerli, esta noche, ¿sabes qué yo creo? Es la noche de Sebastián Yatra, porque no solamente tiene esas 10 nominaciones, sino que también va a ser host de Premio Lo Nuestro. Además, él está súper emocionado, estuvo compartiendo varias historias esta mañana a través de su cuenta de Instagram con todo su público. Decía, aquí está su host para todos ustedes. Él está como un niño emocionado. Y no solamente él, les cuento como yo, que estoy súper ilusionada con esta noche, estos premios que no se pueden perder hoy por Univision. Y además, te cuento, Lucho, que Becky G, chicos, el día de ayer, a tan solo 24 horas antes, ¿saben lo que comes? ¿Qué? Para prepararse, para prepararse. Lechuga, lechuga, lechuga. No, mana, escucha esto. Come arándanos, blueberries. ¡Ay, vieron! Con crema de chantilly. ¡Qué rico! De la que nos quedó la semana pasada. De la que nos quedó la semana pasada. Ella se prepara con algo dulce, un poquito de frutica. Y Daddy Yankee también se alista. Mira, el Big Boss, el papi de las nenas, pero solo de las buenas se alista, porque se quiere llevar esta noche el álbum del año. Y hace algo especial, ¿qué hace? Se está alistando aquí en vivo. Mira, Alex, que me dijo... Bueno, yo voy a los premios, Julián, pero si buscas quién me corta el pelo en vivo. ¿Pero por qué en vivo? Más arriba, Johan, de verdad, dame un segundito, porque a mí me encantó lo del dato de la crema de chantillito. Pero vamos al morbo, vamos a lo que la gente quiere saber. ¿Y qué quiere saber la gente? ¿Qué? Todo el mundo está pendiente del cuarteto. ¿De cuál? ¿Quiénes son los cuartetos? ¿Quién va a cantar? A ver, ven para acá. Resulta que el presentador esta noche es Sebastián Yatra. ¿Y a quién tiene que presentar? ¿A quién? A su ex, a Tini. ¡Ay, Dios mío! Tiene que presentarla. Recuerden que ellos estuvieron juntos un año durante la pandemia. Oye, cortaron y se fueron. Bueno, pues atención, porque Tini no va a cantar sola. ¿Con quién va a cantar? ¿Con quién? Va a cantar con Nodal. Imagínense de repente que Yatra se ponga celoso con Tini porque está cantando con Nodal. Y en medio de todo esto, en primera fila, ¿quién va a estar? ¿Quién? Va a estar Kazú, que es la novia actual de Cristian Nodal. Imagínense de repente y al lado va a estar Irina que se supone que tiene que seguir fingiendo que está al lado de Gabriel Soto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué pasaría si Irina le eche el ojo a Sebastián Yatra? Pues que se van juntos y que de repente Gabriel Soto se va con Nodal y que de repente un cuartel. Pero los cuartelos, cuartelos. ¿Y si llega Belinda? Belinda ya no caben en esta cama. Son muchos. ¡Ay, qué barro! Yo me estoy preparando para premios Lo Nuestro, como se preparan todas las grandes artistas. Un pastelito bollado. Oigan, el regional mexicano, aunque muchas personas creen que no brilló tanto como en los años anteriores, déjenme decirles que el grupo más nominado de la noche es nada más ni nada menos mexicano, y es el grupo Firmino. ¡Firmino! 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 Igual que Ángel Aguilar, qué barro, que muchacha tan talentosa. Yo espero que se ganen todos los premios los mexicanos. Bueno, Felicia, la música regional mexicana son protagonistas también de los premios. Tenemos música urbana, baladas, pero la música regional mexicana, un éxito. ¡Arriba México! ¡Arriba México, señores! Mira, a mí me encantó, ahora que están mencionando a Ángel Aguilar, que acabó de llegar precisamente de seguir haciendo a todos nosotros los latinos, porque esto ya no es propiedad de los mexicanos, esto es Ángel Aguilar, realmente ha hecho un trabajo tan bonito con la música regional, acabó de cantarle a la reina Sofía de España, acabó de llegar, no sé si lo comentaron en los últimos días, a quién siente, si quién pueda, y venir de ese escenario tan maravilloso a este, que obviamente ensalza a los grandes de la música, me parece que está haciendo una carrera realmente impecable, como su papá, como sus abuelos, realmente una gran dinastía. Y falta algo, el resto de los conductores, ¿dónde me dirán Alejandro Espinosa, que está espectacular? ¡Guadriago Uribe! Bueno, yo no me puedo olvidar de los colombianos, porque te digo una cosa, los colombianos este año están pisando fuerte con Yatra, con Maluma, con J Balvin, Carlos Vives, Karol G, todos están nominados. ¿a ti a quién te gustaría ver? A Yatra, me encanta Tacones Rojos, yo quiero que me cante. No, 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 pero espérense muchachos, porque si yo me llego a cruzar con Marc Anthony, obviamente con el respeto de su señora esposa, Nadia, que está esperando su bebé, exactamente, quiero lanzarme a abrazar, lo voy a decirle, flaco, te amo. Bueno, yo ni les platico si me encuentro a Chayanne. desde ayer estás con eso. Todo el respeto de su esposa, de su hija, de quien esté presente, yo sí le voy a cantar tiempo de balsa. Lo que sí es cierto es que como siempre, Univision, nuestra cadena hermana, está votando la casa por la ventana en esta gran alfombra, porque en realidad los artistas que están anunciando que van a ir, los homenajes que van a pasar, los que van a cantar en el escenario, yo creo que, o sea, preparen los pies, porque nos vamos a parar de hoy. ¡Ay, no, chico! ¿Y dónde me dejan a Ivy Queen? ¡Qué maravilloso! ¡Claro! Ustedes prepárense, porque sé que hay unos que es la primera vez, hay unos que hace mucho, no van, pero hoy van a presenciar el mejor show de toda cadena en la historia. Ahora nosotros vamos a una pausa, pero al regresar, atención a lo que se viene, las primeras palabras de Erick Rubín tras anunciar su separación de Andrea Legarreta. ¡Ya venimos! ¡A celebrar! Andrea Legarreta y Erick Rubín ponen punto y final a su matrimonio. Es un proceso delicado. Atención, tenemos las primeras palabras del extimiliche tras el sorpresivo anuncio. Solo en Siéntese quien pueda.